todo esfuerzo da su fruto buenos días a toda la comunidad educativa compañeros y amigos maestras y maestros bienvenidos a su canal yo soy el proferal la mejor opción para tu actualización y profesionalización docente la mejor opción para tu preparación para tu estudio con rumbo hacia los procesos de promoción horizontal promoción vertical y admisión bienvenidos a su canal escríbeme un comentario una duda o una sugerencia recuerda que son invaluables para seguir aprendiendo juntos el día de hoy no voy a presentar un tema el día de hoy te voy a hacer una invitación te invito maestra maestro te invito a que seas parte de este proyecto que hemos denominado jornadas académicas para tu promoción y admisión donde vamos a presentar conferencias temas y contenidos ya los tenemos listos y organizados y van a participar excelentes maestros doctores asesores que se desempeñan actualmente en en diferentes escuelas en diferentes ámbitos aquí en nuestro estado de coahuila ya tenemos un conferencista para cada uno de los temas y se los voy a compartir el día de hoy todas las conferencias van a ser en sábado de 11 de 11 y media a 12 y media el 27 de febrero el valor de la educación como un derecho 6 de marzo la interculturalidad favorece la convivencia 13 de marzo procesos de formación continua 20 de marzo desempeño docente pertinente y contextualizado 27 de marzo atención educativa equitativa e incluyente 17 de abril la participación y el aprendizaje 24 de abril planeación didáctica primero de mayo estrategias actividades y materiales didácticos 8 de mayo aprendizaje participación y bienestar 22 de mayo la evaluación y la intervención docente 29 de mayo la participación en la escuela 5 de junio cultura de junio cultura de colaboración y 12 de junio la participación de la familia en la escuela todos estos temas todas estas conferencias son con el propósito de revisar el perfil profesional docente cada conferencia corresponde a un indicador recordemos que los perfiles están organizados en cuatro dominios y cada dominio se divide en criterios y cada criterio se divide en indicadores en estas conferencias vamos a tratar todos los indicadores de una manera amplia y profunda en cada una de las conferencias ya tenemos a los conferencistas excelentes compañeros excelentes personas excelentes maestros que van a preparar el para ustedes para su para su estudio y para su preparación si quieres ser parte de este proyecto si quieres participar en cada una de las conferencias solamente tienes que escribir un comentario y enseguida tu correo electrónico nosotros vamos a hacer llegar el enlace de cada una de las conferencias a tu correo electrónico estas conferencias no tienen costo es con el propósito de colaborar a tu formación con el propósito de orientar de acompañar de ayudarte en cada uno de los procesos en el proceso que tú decidas participar con la seguridad que serán de mucha ayuda que serán de apoyo para tu estudio y preparación te reitero no tienen costo solamente déjame en los comentarios un comentario y enseguida tu correo electrónico para hacerte llegar la invitación para hacerte llegar el enlace de cada una de estas conferencias esperamos que puedas acompañarnos en estas jornadas académicas para tu promoción y admisión agradezco un espacio en tu agenda agradezco tu tiempo te invito a que me ayudes a compartir cada uno de los vídeos del canal te invito a que me puedas regalar un pulgar arriba suscríbete y sigamos aprendiendo juntos aprendiendo juntos agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos el día de mañana muchísimas gracias gracias y y y y y y y y y